Este es el futuro, este es el futuro y es genial No hay miedos y no hay que pelear Es bueno, si más, tan longe vi El feliz para siempre es aquí Pero al ombra de mi madre, a responder de sus errores Tra batalias sin fin, contra crimines y horrores Pana me am castigat, poder que no he enviado Y cada día yo sentí fortalecer Y ahora el mundo está salvo y en paz podemos vivir Logrado, estamos en el futuro Houve un tiempo en que yo vivía En función de la diamante rosa Y el día en que llegamos a esta tierra expansosa La fantasía era una realidad Estía en cama, es liberada Nome aquí al final de su lado Oh, jamás Y después, piante y todo Puedo decir ahora, pero ahora Siamo aquí en el futuro No hay miedos y en el futuro Hace tiempo que mi vida se formó en una guardería Produto de una guerra que yo no tenía idea de importancia Yo sola y sin recordar No hay miedos y en el futuro Estamos aquí en el futuro No hay miedos y en el futuro No hay miedos y en lo largo Gracias por ver el video.